pues bueno ya les di su minicurso de ISO 9000 a grandes rasgos fue una fue una este una explicación de las buenas prácticas de ISO 9000 espero les haya gustado este voy a mandarle un mensaje a Rafa y a Denise a ver si podemos hacer una una iniciativa con ustedes pero primero que dejes en las planteo a Rafa y a Denise a ver que es lo que podemos este hacer en conjunto para que ustedes pues se puedan llevar un poquito más de conocimiento de lo que es el sistema de gestión de calidad ahora porque ustedes van a implementar ese sistema de gestión de calidad pues bueno básicamente las empresas implementan ese sistema de gestión de calidad para que se genere un sistema de trabajo eficaz y eficiente para establecer tener documentados los procesos para generar la mejora continua del sistema de gestión de calidad y para tener establecidas las actividades de aseguramiento de conformidad con los requisitos de cliente y los requisitos legales que le aplican a ese producto o servicio y también muchas empresas implementan su sistema de gestión de calidad porque a través de ese sistema de gestión de calidad van a abordar los riesgos y oportunidades asociados al contexto de los objetivos de la misma organización